El cristiano como iglesia enviado al mundo continúa la misión de Jesucristo. Ha de permanecer fiel a Dios y fiel a los hombres, destinatarios del plan de salvación de Dios. La parte fundamental para vivir la misión es amar, así como Jesucristo nos ama. Y sabemos las luchas que hemos de hacer para perseverar en el amor. El mundo, entendido como pecado, es contrario al plan de amor de Dios. Pero no estamos solos. Nos dice Jesús en el Evangelio que Él nos dará el paráclito, el Espíritu Santo como defensor, el Espíritu Santo como luz y el Espíritu Santo también como fortaleza. No nos cansemos de amar y de hacer el bien. Somos testigos de esperanza, de un mundo nuevo, en medio de la realidad en la cual estamos viviendo. Ánimo, el Espíritu Santo va con nosotros. Él es nuestro abogado defensor. El Espíritu Santo va con nosotros.